La copa es el final, con vista o al triste señal Mejor la copa es el final, con vista o al triste señal Venías a casar, deseas feliz, de veras deseas, dichosa Venías a morir, destino del cruel, es mi amor será, tu esposa En la mano que viene a la vida, hay un hombre moriendo de amor En la torre de vieja camina, la salida no soñará La alegría de una moda de pueblo, la salida no soñará Cuando acabe aquel pobre diablo, sí, sé que tocará Venías a casar, deseas feliz, de veras deseas, dichosa Venías a casar, destino del cruel, es mi amor será, tu esposa En la marra de vieja camina, hay un hombre moriendo de amor Continuamos y vamos con ti, vamos a piñar el problema, musicita y temas Claro que sí, vámonos con este señal Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo, a ver si veo, un minuto a esa mujer Porque de ella, a felicidad, enamorado Y muy triste, porque no la he vuelto a ver Esos ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muera por besar Esos brazos, enredándose en mi cuello De mi mente, ya no la puedo arrancar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, y mañana, tampoco cada vuelvo a ver Cuánta vez, dónde está, y mañana quedando Y mañana, y mañana, no sé qué va a suceder Eso sí, si yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muera por besar Y esa boca, que me muera por besar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco cada vuelvo a ver Y mañana, y mañana, y mañana, no sé qué va a suceder Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana Los sueños de una grietita, daban besos por las dos. A mi futuro y te entender, amor será el primero. Por la clase del cabete, tenía calza y lo metieron. La significaban de tiempo, el güey les puso el primero. Alesro, Poncho y su hermano, ya les van a pagar. Unas paquitas de verdes, y el sopro de cueva. Por un michel al cabete, se lo llevó a descansar. Nenio no llegó a la sala, la trajeron por rinjera. No aumentó muy malvillé, salió en la puerta y afuera. El rendimiento al cabete, le tocó junto a la tierra. Quebró adelante la yegua, y luego se separó. Pero a los nueve segundos, el cabete de la alcanza. Tiene el corazón en el cuerpo, otra vez lo demostrará. En la cuadra de mi cielo, la banda se ha derrotado. Allá se encuentra en cadena, de gusto anda bailando. Y el combate ya se termina, la gente está respetando.